¿Qué tal gente? Les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal de Salud Medical. El día de hoy comenzaremos con la publicación de los videos sobre personajes y hechos históricos de la medicina. Comenzando con un personaje del antiguo Egipto conocido como el primer médico racional de la historia. Quien fue el primero en establecer que la salud y la enfermedad está influenciada por fenómenos orgánicos tanto anatómicos como fisiológicos del cuerpo humano. Y no por castigos divinos y religiosos como se creía en la antigüedad. Estamos hablando de Imhotep, el primer médico de la historia. Cientos de años antes del éxodo de Israel desde Egipto, previo al conocimiento griego de Asclepios como dios de la medicina, mucho antes de los días de Homero y del nacimiento de Hipócrates, vivió en Egipto un hombre conocido por su habilidad de curar. Imhotep, nombre que significa el que vendrá en paz, parece haber nacido en Antohe, un suburbio de Memphis, en el día 16 de Epífip, tercer mes de la estación de la cosecha, aproximadamente en el año 3000 a.C. Y era hijo de Canofer, un gran arquitecto. Vivió y trabajó durante el tiempo de la tercera dinastía del viejo reino y sirvió en el reinado de cuatro faraones. El conocimiento científico de Imhotep era muy extenso, fue arquitecto del faraón, escriba, astrónomo, filósofo y médico del rey Zoser de la tercera dinastía egipcia, siendo además el creador de la pirámide escalonada de Sáhara. Imhotep es considerado el fundador de la medicina egipcia y el autor de lo que sería conocido muchos siglos después como el papiro de Edwin Smith, llamado así en memoria del egiptólogo que lo recuperó y lo compró. En la actualidad se encuentra expuesto en la Academia de Medicina de Nueva York. Este papiro, de algo más de 4.5 metros de largo, está escrito en ambos lados. Consiste de 22 columnas con casi 500 líneas. En él se relatan tratamientos de las heridas de guerra y descripciones anatómicas. Se describe la existencia del corazón, el hígado, los vasos sanguíneos, riñones, uréteres, etc. Hay que tener en cuenta que los egipcios, al practicar el embalsamiento de sus muertos, tenían la posibilidad de examinar las vísceras humanas. Los egipcios desarrollaron una teoría médica basada en conocimientos anatómicos. Para los egipcios, los vasos sanguíneos nacían del corazón y transportaban a su vez aire y líquidos, como sangre, esperma, lágrimas y orina, a las diferentes partes del cuerpo. Además, el pensamiento residía en el corazón. De hecho, de esta creencia, sobre que los pensamientos residían en el corazón, hemos probablemente generado la conocida frase, No pienses con el corazón, sino con la cabeza. El papiro de Edwin Smith contiene 48 casos clínicos ilustrativos con diversas lesiones traumáticas y accidentales de la cabeza, la cara, el cuello, los brazos, el tórax, el hombro y la columna vertebral en ese orden. Cada caso está dispuesto en forma lógica, incluyendo un encabezamiento descriptivo o un diagnóstico presuntivo, resultados de exámenes, diagnóstico final, pronóstico y tratamiento. Se clasifica cada caso en relación al pronóstico como favorable, incierto o intratable, y teniendo en cuenta el tratamiento en condición médica que yo puedo tratar, condición médica que puedo paliar con y condición médica que no puede ser tratada. ¿Qué es el papiro de Edwin Smith? Como la parálisis de la vejiga y los intestinos. Uno de los casos más interesantes acerca del tratamiento de dislocaciones que se recoge en el documento es la reducción de la mandíbula, técnica que ha permanecido invariable desde los tiempos faraónicos hasta nuestros días. Otro procedimiento enunciado en este papiro es el taponamiento nasal para tratar el sangrado en caso de fracturas nasales. Existe, además, la descripción de la colocación de una férula como tratamiento de un trauma nasal. El hecho más sobresaliente de la medicina del Antiguo Egipto es la separación entre religión, magia y elementos empíricos. Cada uno de ellos era profesionalmente desarrollado por sacerdotes, magos y médicos, y los ciudadanos acudían a unos o a otros. Imhotep fue el primer médico conocido por su nombre en Egipto y en el mundo. Fue estimado por el pueblo egipcio como el inventor de la cura, y después de su muerte, fue venerado como un semidios, hasta que dos mil años después de su deceso, fue ascendido al rango de dios de la cura y la medicina. Le fueron consagrados muchos templos. El primero en Memphis se convirtió en un hospital y en una escuela de magia y medicina. Este templo fue llamado por los griegos Asclepión. Otro templo del que se tiene conocimiento, existió en la isla de Philae y fue construido bajo los Ptolomeos. También había un pequeño templo en Tebas, pero parece haber sido menos importante que el de Philae. Como dios de la medicina, tuvo su alter ego entre los griegos, que lo conocieron como Asclepios, y entre los romanos, que lo conocieron como Esculapio. Su culto alcanzó su máximo esplendor durante los tiempos greco-romanos cuando fue comparado con el dios griego Asclepios, perdiéndose a partir de entonces en el olvido. El dios Esculapio adoptó el emblema de una serpiente enroscada sobre un bastón, el que se convirtió con el paso del tiempo en el símbolo de la medicina occidental. 3.000 años después de su muerte, se lo seguía adorando. Imhotep fue un hombre excepcional que sin ser faraón fue deificado, habiendo capillas dedicadas a su culto en los principales templos egipcios. Si su recuerdo no se hubiera ocultado en el mundo occidental durante cientos de años, probablemente los médicos haríamos un juramento imhotepico en lugar del juramento hipocrático. Así pues, la medicina egipcia iniciada por Imhotep fue la primera en analizar la enfermedad desde un punto de vista racional, renunciando a explicaciones mitológicas. De los detalles de su vida, muy poco ha sobrevivido, a pesar de que se han encontrado numerosas estatuas y estatuillas de él. Algunos lo muestran como un hombre ordinario que se viste con ropa normal. Otros lo muestran como un sabio que está sentado en una silla con un rollo de papiro, sobre sus rodillas o debajo del brazo. Más tarde, sus estatuas lo muestran como un dios, con la barba, de pie y llevando el ang y un cetro. Sin duda, Imhotep fue uno de los personajes más influyentes en la medicina, aunque no se le da el mérito correspondiente. Por eso, el día de hoy les traemos este video para que conozcan al quien es considerado para muchos el primer médico de la historia. Y bien gente, esto ha sido todo el video del día de hoy, espero de verdad les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like y compartir, ayuda muchísimo al canal y nos incentiva a seguir subiendo contenido todas las semanas. Si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y darle clic a la campanita para que puedan disfrutar de más contenido de medicina que estaremos colocando próximamente en el canal y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao, chao.